Es un libro que además sé que tiene unas imágenes preciosas que se llama Gloria en Colores y es un homenaje a su mamá, Gloria Valencia de Castaño, a todo su recorrido por la moda, a todo su recorrido artístico, a todo su recorrido en televisión, con personajes, con entrevistas. Bueno, de verdad es un libro que vale la pena tener en la casa, es un libro de colección. Mientras me esperan un momentico por ahí, se siguen conectando, muy buenas tardes para todos, por favor pasen la voz, para que se conecten más y más personas. Voy a invitar a María y a Pilar Castaño. Regálenme un segundito, vamos a invitarlas por acá. Ustedes no saben, estas dos mujeres saben un montón de moda, sé que todos conocemos muy bien a Pilar. Desde los cruces de sábados en reality. Ahí está María, hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por esta invitación tan deliciosa. No, yo también, yo también tranquila, que acá estoy yo también cuadrando, por aquí nos veamos todos. Ahorita te vas a correr un poquito porque entra tu mamá. Entonces, ahí vamos a quedar las tres. Bueno, te saludo esta tocaya, María Vesga. Qué rico tenerte aquí. Les estaba contando, pues, como tú sabes, tu mamá es una mamá muy famosa, de la que todos saben. Muchas personas no te conocen a ti, pero estoy segura que después de este live, muchas más personas se van a conectar contigo y con ese precioso trabajo que nos van a presentar hoy. Amén. Entonces, bienvenidísimas. Gracias por esta generosidad de palabras. No, muchas gracias a ustedes por conectarse esta tarde noche con nosotros. Voy a invitar a tu mamá. Bueno, María, yo sé que Pilar tiene, ya le envié la invitación, vamos a esperar un ratito. Ay, ahí ya está, ahí ya está. Esto fue súper rápido. ¡Ah, no! Ella nos recibió con portada y todo. ¡Oh! Pilar, buenas noches. Es que buenas noches, tardes. Todavía estamos en tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Es que yo estoy celebrando desde las 7 de la mañana, entonces cualquier cosa que diga rara, entiéndanme. Pero además te tenemos que celebrar a ti porque me contó un bajarito que estás de cumpleaños. Entonces, un muy feliz cumpleaños para ti, Pilar. Qué gusto tenerte, además, el día de tu cumpleaños aquí con nosotros y contando esta súper noticia para la revista Cromos, el libro Gloria en Colores. Pues mira, María, gracias de verdad por unirnos, por tenernos juntas a María y a mí, que hoy quería ver a mi hija de todas formas, porque la amo y me hace mucha falta y no está aquí conmigo. ¡Qué años, amiguita! ¡Ay, mi vida! Pero además, María, qué lindo que sea Cromos este live, porque cuando disfrutes este libro, vas a entender la importancia de Cromos en este libro. Cromos fue la casa de Gloria, fue mi primer trabajo también. Recorremos a Cromos mil veces en mil capítulos. Están las carátulas de Gloria en Cromos a lo largo de su vida. Entonces, es muy bonito que sea esta casa la que nos esté invitando a conversar del libro esta tarde. María, gracias. Efectivamente, esa es una de las preguntitas que te tengo por ahí guardadas, porque tú y yo habíamos hablado la vez pasada, cuando estabas como en el pre del libro, y justamente nos contaste eso, me contaste eso. Cromos es realmente muy importante para ustedes, para la familia. Ahora conversamos sobre eso. Quiero saludar a la gente que hasta ahora se conecta. Veo que esto va encreciendo el número de personas conectadas. Gracias, gracias, gracias por todas las felicitaciones. Los saludan. Gracias, gracias. Turma, Boyacá. No, a ti gracias. Mejor dicho. Hola, hola a todos. Sí, mira, Turma, Cauca, el departamento de Boyacá. Feliz cumpleaños, dice por acá Martica Rojas. Efectivamente, un feliz cumpleaños para Pilar. Qué mejor manera de celebrarlos que presentando este libro. Quiero decirle a la gente para que también se emocione como lo estoy yo esta noche. Que obviamente vamos a hablar del libro, pero Pilar, siempre es un infaltable preguntarte esos infaltables en el clóset, esas recomendaciones que tú haces sobre la moda. Entonces, quiero aprovechar para que la gente nos escriba sus comentarios y al final tendremos un espacio para preguntas para que tú nos des tus sabios consejos. ¿Qué te parece? Pues muchas gracias, María, porque la verdad, como bien lo dijiste tú al introducir este libro y Johnny, mi Johnny de Medellín, gracias Johnny, sabes que Gloria se convirtió sin darse cuenta. Ella siempre su leitmotiv era pasar inadvertida y una vez advertida inolvidable, de verdad. Ella amaba el negro, amaba la sobriedad, el minimalismo, tenía tan poco. Además, mi abuela cosía las velocidades que podía para poderle dar un guardarropa básico, un fondo de armario decente a una mujer que estaba ya volviéndose pública frente a las cámaras a los inicios de los años 50. Pero no creas, esa sobriedad la mantuvo siempre, hasta el final de sus días. Entonces, esta cápsula que hemos diseñado con María para almacenes éxito, que va a salir el 15 de julio en todos los almacenes del país para la marca propia Blues y todas esas foticos que hayan visto algunos de ustedes de María y mías con el libro, es moda éxito ya, porque ahí estábamos posando para las fotos del éxito. Entonces, lógicamente, eso va a tener un recorderis muy retro, muy nostálgico, muy vintage, de ese fondo de armario, que la verdad, María un poquito menos, pero yo casi que totalmente he seguido esa cosa clásica de Gloria. María es mucho más lanzada y me encanta, pero yo soy más clásica. No, 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 no. Ay, qué emoción ver a Carolina Ibarra conectada a las hermanas Carvajalino, besos, besos, besos. Sí, la verdad. No, María, además quiero contarte, quiero contarte que la vez pasada que hablé con tu mamá sobre el libro y hablamos de otras cosas, ella dijo que tú y tu hermana se le metían al clóset y se le llevaban algunas prendas, o sea que efectivamente acá le han lanzado a espilar. Es verdad. Es verdad y tengo que confesar que desde muy chiquita jugaba a las muñecas mi mamá conmigo vistiéndome con todo tipo de cosas absolutamente increíbles y pues muy avanzada. Es decir, una niña de ocho años con una paqueta de gamusa con... Elegantísima además. No, con esos hilos que caen, ¿cómo se llaman? ¿Qué, mi amor, los flecos? Los flecos vaqueros, los flecos vaqueros. Y llegaba yo siempre a las fiestas del colegio con unos vestidos que claramente mis compañeros de colegio nunca entendieron, ¿no? Un mini vestido de buzo de terciopelo café y una cantidad de locuras fantásticas. Eso es... ¿Era Pilar Castaño de mamá? Y pues es una delicia y un placer. Y la lanzada es ella y el clóset es una delicia entrar y robar. ¿Viste, María? Todo tipo de cosas. ¿Viste? Es que así hablan las conocedoras de la cueva de Rolando, como digo yo que es mi clóset. Es una cueva de Rolando. Sí. Pero en el libro, como bien lo dijiste tú... En el hueco del conejo. En el hueco del conejo. En el libro recorremos esa moda que acompañó a Gloria desde los años 40 y es una belleza, la verdad. Es una belleza porque, bueno, verán el recorrido. Eso parte de Gloria la moda. Por eso tal vez lo de adelante con la moda es casi tan reconocido en Gloria como lástima que la televisión no sea en colores. A ver, me están diciendo que no me oyen bien. ¿Tienes esa portada ahí? Sí. Un poquito bajito, pero yo te escucho. A ver, siento mejor. Yo también te escucho bien. Yo te escucho bien. Sí, sí. Es un poquito bajito el audio tal vez, que estás muy lejos del teléfono quizá. Pero te escucho bien. No te preocupes que sí se te oye, solo que está un poquito bajito. Perfecto. La misma voz de Gloria. Bueno, entremos en materia. Nos hablabas como de un recorrido desde los años 40, Pilar. Cuéntame, está diseñado por Cápsulas. ¿Qué épocas vamos a ver ahí en el libro? Preséntanos esa hermosura que tienes ahí en tus manos. Pues mira, eso fue María y Christopher Tibel, que fue nuestro editor fantástico, Christopher Tibel Lloreda. Me convencieron ellos a mí, que son la nueva generación, tienen una visión distinta de las cosas. Y yo la verdad los oí mucho en que esto debería ser por décadas, para orientar sobre todo a la gente joven. Que la gente joven sintiera el bogotazo. El bogotazo, no solo la devastación de la capital, lo que implicó políticamente, sino lo que estaba pasando en la posguerra, en el mundo y en Colombia y en la moda. Entonces, también hablamos, increíble que uno piense en el bogotazo y dice, ¿cómo puede uno hablar de moda? Pues sí, porque la moda es el espejo de las crisis y el espejo de los grandes cambios y de los momentos. Entonces, ahí me convencieron ellos, eso es gracias a María y gracias a Christopher. Y empezamos a armar el muñeco por décadas, el nacimiento de Gloria, su infancia, la infancia que como Gloria siempre lo dijo, es la esencia de los seres humanos y si no seguimos manteniendo parte de nuestra infancia, pues no llegamos a nada. Porque no podemos nunca dejarla atrás, la infancia siempre nos empuja, nos acompaña, nos cobija. Eso es Gloria y eso se lo inculcó mucho a María porque mamá crió a María. María es criada por su abuela. O sea, yo pasé por ahí, Cate que yo no la vi, pero María. Ay, ay, ay. No, esto es un matriarcado, esto es un matriarcado profundo, esto es un matriarcado que está marcado en el tuétano, en la espina dorsal de la crianza de las mujeres de esta familia. Hablamos de las matriarcas, de las grandes matriarcas de nuestra familia, de mamá Eloisa, que era la abuela de mi abuela, que la sacaba por las noches con una frazadita, y ella caminaba con su bisabuela y aprendía sobre las leyendas del Tolima. Pero ante todo, esta es una familia de mujeres muy fuertes, con tremendo carácter, cada una muy llevada de su parecer. Y la moda como una de mi mamá está marcada en lo más profundo de nuestra alma, porque mi bisabuela y la abuela de mi mamá es una mujer costurera, que sacó adelante a su familia con su máquina de coser Singer. Entonces, imposible no tener mi mamá este legado maravilloso de la moda, que le sale por los poros, con el que respira todos los días. Pero es que además que ella gateaba debajo de esa máquina de coser mientras caían los retazos al suelo. Esas eran sus juguetes, esa era la primera muñeca de mi abuela, por ejemplo, que la describimos en el primer capítulo, es María Moñitos, que no podía ser sino de la tela y un vestido que había sobrado de una yuda y bagreña. Y era una muñeca negra con dos ojitos de nácar y una boquita roja. Y mi abuela la bautizó María Moñitos. Y empieza este recorrido maravilloso de estas matriarchas, de estas mujeres colombianas, campesinas, sacando adelante a su familia en momentos en que el país se estaba construyendo y estaba todo por destruir. Entonces, tejimos en este bellísimo bordado la moda, la historia del país, la historia de gloria y una tremenda carta de amor para las mujeres colombianas. Es verdad, es una carta de amor y ahí nos están preguntando dos Marías, porque tengo a dos Marías conmigo. Nos están preguntando, María, que cómo hicimos el libro. Pues mira, te cuento. Sí, le contesto a Cristina Álvarez que nos está preguntando desde Popayán. Bueno, viajamos a Ibagué, viajamos varias veces a Ibagué, entrevistamos mucha gente, hicimos el recorrido de gloria de su barrio, de su barrio sencillo, de su barrio popular. Hicimos todo ese recorrido. Gracias a Planeta... ¿Cuál es ese barrio de gloria, Pilar? La Pola, ella estaba al lado del colegio de la presentación y es un barrio que ya hoy en día, pero ella lo describe muy bien porque gracias a los archivos de voces de la HJCK, gracias a Caracol Televisión, nos dieron la posibilidad de que este libro tenga los códigos QR para que la gente joven, que le fascina coger su celular y conectarse, puedan oír la voz de Gloria describiendo a su barrio y las caminatas con su mamá y cómo miraban en las vitrinas las telas que nunca iban a poder comprar y cómo miraban los dulces y los panderos de ese barrio tradicional que solamente podían escoger un hito, uno, y degustar ese uno y saborearlo. Todo eso está en el libro de las historias de la esencia de crecer con muy poco y está llena de sueños y llena de aspiraciones. Esa es la historia. Ese es, digamos, el fuerte, el músculo de este libro es justamente... Es decir, que todas podemos soñar que una niña de provincia y baguereña puede lograr todo lo que logró Gloria con tesón, con valentía, con compromiso, con dedicación. Esa es la historia de este libro. Pilar, si te entiendo bien, es decir, acá vamos a ver unos textos, pero van a ver unos audios donde además la gente va a poder escuchar a Gloria. Claro, todo el tiempo, pero a Gloria, a Gloria en su última alocución en vivo desde Ibagué, la última vez que se dirigió al público, está grabada aquí en este libro, está, pero también Gloria con Custó, con Borges, Gloria con Mutis, con Sábato. O sea, de verdad, Gloria recitando Platero y yo, Rafael Pombo, Gloria hablando de la historia de la moda, de la historia de las telas. De verdad, este es un legado para que los jóvenes, para que lleguen a las escuelas, a las bibliotecas, porque María en eso tiene una teoría muy linda y muy importante de la importancia de la feminidad, de la cosa feminista. Muy especial, María. Cuéntale lo que tú me inculcaste a mí. Vamos a ver si, si me oyen mejor que, estoy leyendo que no me oyen, me quité los números. Ahora sí. Eso te iba a decir. ¿Alguna vez tuvimos el mismo inconveniente con otro invitado? Sí, mejor si nos dimos, nos te escuchamos perfectamente. Ya está disponible en todas las librerías, que me lo están preguntando, ya está disponible. Toda la librería. Habla de la mujer colombiana, ¿para ti lo que ha sido esto? Bueno, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas que se confluyen, que se mezclan. Por un lado, este matriarcado del que hablábamos ahora, de estas mujeres poderosas, de esta mujer que crece con el apellido de su mamá, criada por su mamá. Todo lo que ella, todo ese andamiaje maravilloso de esa personalidad, lo construyeron su mamá y su abuela. Dos mujeres muy fuertes, dos mujeres guerreras, valientes, resilientes. Y creo que eso es lo primero, ¿no? Este país lo hemos construido las mujeres. Desafortunadamente, hemos tenido una historia de guerra tremenda. Hemos tenido una historia muy marcada por un patriarcado, muy marcada por decisiones que han tomado los hombres en nuestra historia. Y estamos en un momento muy importante histórico como mujeres, de tomar las riendas, de tomar decisiones, de estar en la esfera pública, de participar en la construcción de política pública, de participar en la toma de decisión, en las juntas de acción comunitario, en las diferentes instancias, en las comunidades. Y eso es tremendamente importante, no solamente en lo público, no solamente en lo social, también en la empresa privada. Y para nosotras, esto ante todo, es una carta de amor para las mujeres, para que las mujeres se inspiren, para una generación entera de niñas, jóvenes, que no tienen ni idea. Que seguimos luchando. Gloria Valencia de Castaño, no tienen ni idea que era Naturalia, no tienen ni idea, no les tocó el Ponquer Ramo, no les tocó el Comercial de la Sina. Y estamos en un momento en donde las mujeres estamos teniendo una voz. Y Gloria Valencia de Castaño abrió trocha, abrió camino en un mundo de hombres. Y rompió barreras, rompió barreras porque era un mundo de hombres. La televisión era un mundo de hombres, a pesar de que la linda cara, divina cara, que fue lo primero que apareció en la televisión, que fue Teresita Escobar, que luego tuve la suerte de que fuera mi acudiente cuando yo estudié afuera, casada con el gran músico Luis Bacalov, que compuso la música del cartero y se ganó un Oscar por la música del cartero de Neruda. Gloria, ¿cuál bonita? Gloria se trasquiló el pelo y se lanzó ahí a la huachapanda con una camisa blanca, que era lo único que tenía, sin nada de maquillaje, sin nada de nada. Y ahí fue. Y empieza esta mujer a luchar la vida. Y esto sigue sucediendo, María. Seguimos iguales. Gloria nunca le pagaron lo que le debían pagar. Nunca. Porque los hombres ganaban mucho más que ella. Y nunca le pagaron lo mismo que a los hombres, claro. Nunca. Entonces, todo eso sigue igual. Y esta historia, porque claro, yo entiendo lo que es la diva, la primera gama de la televisión, la veían en la pantalla. Dicían, no, esto debe ser la danza de los millones. Entonces, qué rico que la mamá y la hija, que la hija y la nieta, perdón, cuenten la historia vivida de esa mujer cuando se montaba en su carro manejado por ella y salía de los estudios con su ruana siempre, muerta de frío y llegaba a su casa. Esa verdadera historia de la luchadora enamorada de su marido, enamorada de su gran amor, el padre de sus hijos, con la que quijotescamente crearon la emisora para la inmensa minoría, siempre pensando en elevar el nivel de la cultura de este país. En fin, todo eso está aquí, pero escrito, como bien lo dice María, mi hija, con un amor, María, con un amor que no te imaginas. No, es que, ¿cómo así? Es que yo las escucho, estoy acá. Mucha gente lo está escribiendo. Cierro los ojos y nos parece escuchar a Gloria. Y tengo, no puedo cerrar los ojos, pero más o menos estoy transportándome. Y no solo contigo, Pilar, que efectivamente la gente te vio y lo sé yo. Trabajaste mucho de la mano de tu mamá, sino con María, tu hija. O sea, nos pasa un poco igual. Claro, por supuesto. María, mi tesoro. María, mi tesoro. Que le metió, le metió la fuerza a este proyecto. Si no es por ella, olvídate. Esto no sale adelante. No. María, justamente quiero que me digas cómo fue trabajar con tu mamá. Ahora, ahorita nos hablabas un poquito, ¿no? Como así. Es que mi mamá era la liberada, la abanderada, muy, muy abierta de mente, incluso para su época también. Pero, ¿cómo fue trabajar con mamá? Porque esa es otra historia. O sea, cuando hay que entregar unos capítulos, cuando hay unas fechas de cierre, cuando hay que ajustarse a un cronograma de trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy bella. Fue una experiencia muy, muy bella. Yo he trabajado toda mi vida con mi padre. En el mundo periodístico, en el mundo editorial, siempre escribiendo como una hormiguita, siempre detrás de cámaras. Y la verdad es que conocí a mi papá trabajando. Y durante 16 años trabajé con él, de la mano de él, escribiendo, investigando, gerenciando, manejando una compañía. Y no me había dado la vida, la oportunidad de trabajar con mi mamá. Y eso es absolutamente maravilloso, increíble, fascinante, estremecedor. No, y fue lo que está diciendo ahí. Lágrimas, risa, llanto. No, lo que está diciendo ahí, una persona está diciendo una catarsis. Tú lo has dicho, fue una catarsis. Claro. Porque, y te voy a decir por qué fue una catarsis. Porque no habíamos abierto los baúles en 10 años. No habíamos sentido el aroma en 10 años. Había muchas cosas. Fue aterrador. Y si yo no tengo la mano para agarrarla, porque fue muy fuerte. Y fue revivir cosas, releer cartas, darnos cuenta de una cantidad de realidades, de una cantidad de cosas maravillosas, pero también injustas, de todo. Aquí hubo de todo, como en botica, como decía mi mamá, como el agua de Colonia. Sobre todo pasan cosas, ¿no? Pasan cosas, por un lado, descubrir una gloria activista, que para mí es la gran sorpresa de este libro. El activismo de Gloria Valencia de Castaño. El activismo de ella cultural. El activismo en temas de género. El activismo en temas ambientales. Esto no era solo natural y era un programa precioso con el que conocíamos los ecosistemas. No, es que ella salía a marchar en las calles. Es que ella incidía en la política pública. Entonces, leer eso, reconocer eso en estos tiempos convulsionados, pues es extraordinario. Por otro lado, abrir cartas en que ella manifiesta su frustración de que no le pagaron lo que le debían pagar, o que no la reconocieron, o que la censuraron. Lo que nos pasa a todos, o nos ha pasado a todos. La censura, María y yo no sabíamos hasta qué punto hubo censura, porque ella era una intelectual. Entonces, para ella, la deportación de Marta Trava la mató, porque ella no podía creer que a Marta Trava, crítica de arte, la habían sacado del país. Hubo que reemplazar a Marta, apareció menos mal, Gloria C, a íntimas amigas, a las dos glorias. Toda esa historia está ahí. La censura también es la HJCK, mamá. Ah, no, bueno, bueno, la HJCK, si tú apagabas, si tú apagabas el dial, te sacaban. Entonces, papá y mamá, en la época de la dictadura, resolvieron poner música fúnebre. Esa era la manera ellos de manifestarse, era con música fúnebre. Y unas cantatas de un barroco maravilloso, y eso era lo que ellos ponían para estar en silencio. No, la historia es apasionante, y es la historia de jóvenes, emprendedores, soñadores, queriendo hacer país, en pareja, con amigos. Es muy bello, es muy bello, María. De verdad que es un trabajo. Ahora que María nos contaba cómo fue descubrir esas otras facetas de Gloria. Perdónenme, pero están preguntándonos que dónde. En todas partes está. Está en Carulla, está en el Éxito, en las Panamericanas, está en todas las librerías nacionales, está en la Lerner, está en la librería central, está en todas partes. Y están preguntándonos, en Estados Unidos, ahí hay una también. Y en España también. Hay un link ahí para Kindle, y ya con Amazon lo pueden conseguir en español. Ahora sí, te interesa. Perfecto, afuera, los que se encuentran fuera del país. Y ya lo dijo Pilar. En todas las librerías, en todos los almacenes de cadena. Bueno, está súper fácil, o sea. Y ya está, ¿cierto, Pilar? Ya está. Ya está en todas las librerías. Me están preguntando de Barcelona, de Madrid, de Estados Unidos. Ya está, ya está. Es Amazon Kindle, ¿no? Amazon Kindle está. En Amazon está. Y también hay un link en la página de Planeta, en donde pueden encontrar el libro en un servicio que lo manda al exterior. En plataformas digitales, en Kindle está. Y en la página de Planeta lo pueden encontrar también. Perdón por la interrupción, María, pero es que no quería que se quedara. No, no, tranquila. Es que esto está acá apoteósico, muchas preguntas, muchas cosas. La gente quiere preguntar muchas cosas y está muy bien. Pero yo les quiero preguntar. Aquí lo tengo. Apple Books. Apple Books. También. Apple Books. Apple Books, gracias. Para todas las personas que están fuera del país. ¡Qué emoción! Quería preguntarles, ahora que hablaban de esas nuevas facetas que descubrieron de Gloria, tengo dos preguntas. Una, quiero saber cómo era Gloria de mamá en la casa, le contestará Pilar, y cómo era de abuela. Porque eso sí, hasta ya no sabemos. Y ustedes sí lo saben. Entonces, que nos cuenten un poquito eso. Y la otra pregunta que tengo para que la vayan pensando es, ¿qué anécdota en especial o qué capítulo en especial las conmovió profundamente a cada una? Empiezo preguntando, ¿cómo era de abuela, María? La más fantástica de todas las abuelas. La más cool, la más alcahueta, la más consentidora. Con decirte que mi abuela tenía un Hyundai que le decíamos el ratón. Gris. Y nos lo prestaba. Primero nos enseñó a manejar a todos los nietos. Ok. Segundo, nos lo prestaba a escondidas. Ay, y era tan fantástica porque estaba llena de lecciones, estaba llena de historias, estaba llena de magia. Esa magia que le inculcó a ella, mamá Eloisa. Esa magia que le inculcó en los potreros, ella no la quiso inculcar a nosotros. Y tuvimos el privilegio de ir mucho al Tolima, tuvimos el privilegio de amar, de amar la naturaleza, de amar los ríos, de treparnos en los árboles, de entender el nombre de cada especie. Y realmente ella quiso ser maestra, ese era su sueño de vida, ser maestra de escuela. Y yo creo que de cierta manera lo logró con nosotros. Por supuesto. Siendo abuela, siendo abuela y dedicándose a enseñar, dedicándose a consentir, dedicándose a criar, como dice mi mamá. Y ante todo era el centro gravitacional de nuestro universo. Nada se movía en mi familia si no iba comandado por ella, pestañado por ella, señalado por ella. Y pues eso de verdad, gozarla a ella, tenerla cerca, tener el honor de presenciar su vida, su pasión, sus sueños, su alegría, su capacidad de resolver todo con una sonrisa. Y sobre todo la sencillez y la humildad, creo que son esas lecciones únicas que siguen hoy, hoy muy presentes y muy vivas en mi vida. ¡Qué belleza! Eso es verdad. Para ti, ¿cómo eras acumada después de que apagaban las cámaras? Era muy difícil porque era ser la hija de esa caja de Pandora. O sea, ella estaba allá adentro en esa caja y yo iba al colegio y creían que mi papá era Pacheco. Entonces decía, mi papá no es Pacheco. Dice, sí, tu papá es Pacheco porque tu mamá salió desayunando con Pacheco y entró una muchacha diciendo, doña Gloria, llegó Pacheco. Yo le decía, mi papá no se llama Pacheco, mi papá se llama Álvaro. Y yo peleaba en memoria de la radio. Entonces era un mundo de ficción, era muy divertido, pero eso me crió a mí un perrenque porque tenía que como defenderme y era divertido. Pero al mismo tiempo yo la acompañaba a ella. Ella salía manejando su carrito en vivo y en directo. Yo era muy chiquita. Me ponía al lado de ella, poníamos el vestido de luces atrás. Ella manejaba, yo me dormía muchas veces sobre sus piernas, ella manejando. Y llegábamos y me seguía durmiendo yo, pero debajo de la cámara. Y cuando me despertaba me metía a un mundo mágico que era el mundo de la utilería, de la escarcha, de los castillos, de las góndolas, de todo lo que hacía Manuelito el utilero en los sótanos de televisión de la televisión. Pero luego volvíamos a la casa las dos y Gloria, claro que cocinaba. Gloria cocinaba porque Gloria siempre fue campesina. Gloria nunca dejó ese ascenso en el campo. Entonces para Gloria las tajadas de Maduro, el plátano frito sobre las dos blancas, el cilantro picado. Gloria era eso. Y lo maravilloso es que eso nunca lo perdió y eso se lo inculcó no solo a nosotros, sus dos hijos, Rodrigo, mi hermano, que ya no está tampoco, y a mí, sino a sus nietos. Pero era una persona que se transformaba enfrente a ese gran espejo de tres caras que tenía en su alcoba y por ahí pasaba la Gloria que venía del campo y se transformaba en la diva que se iba al concurso nacional de la belleza o presentaba un musical o recibía un premio importantísimo porque Gloria, gracias a Dios, tuvo los homenajes más bellos a nivel nacional e internacional. Entonces era multifacética, era camaleónica y eso era mágico para nosotros. Como bien lo dijo María, ella parecía que tuviera una marita mágica y todo con una sonrisa, siempre con una gran sonrisa, sorteando las vicisitudes y las dificultades y las cosas más aterradoras. Pero aquí estoy feliz, hola, ¿cómo estás? No hay que criar arrugas sin objeto. Es maleducación no ser feliz. Entonces con eso quedábamos nosotros eléctricas. Total, total y bueno, y eso se va pasando de generación en generación. Entonces así como mi mamá creció con la ruana dormida debajo de la cámara, yo me metía dentro del escritorio, el noticiero a las siete, hacer las tareas todas las noches. Cierto, cierto. Y la misma crianza que tuvo mi mamá con mi abuela, la tuve yo con mi mamá en el reinado de belleza. Cierto, se ponía los vestidos, se ponía mis vestidos de gala, se ponía mis vestidos de gala y andaba arrastrándolos por el hall del Hilton, una pitufa de seis, siete, cinco, ocho años. Se ponía todos los vestidos y se ponía las coronas, hacía toda clase de barbaridades. Y en el Hilton la adoraban. Bueno, la gente lo dice aquí, ese es el legado y el legado está vivo en ustedes. Entonces qué bonito conocer de esa otra faceta de gloria que definitivamente, como lo decía María, fue una maestra, fue una maestra indiscutiblemente en cada cosa que hizo. Y pues mira, fue una maestra María y perdóname, perdóname, te interrumpo porque tú, tú tocas un punto muy importante. Tener la posibilidad de haber crecido con Naturalia, de haber tenido a Naturalia 20 años al aire. Es que eso no es cualquier cosa. Esos son tres generaciones criadas entendiendo que uno no puede cuidar lo que no conoce, que uno no puede amar lo que no conoce. Esa capacidad de transmitirnos a los colombianos el amor por la naturaleza es un legado tremendamente importante. Y esto compitiendo en prime time contra la novela, contra el entretenimiento. Y ahí estábamos todos sentados enfrente de la televisión. Y esa maestría de mi abuela, creo que la tenemos todos los colombianos que tuvimos la posibilidad de verla muy metida en el fondo del corazón. Y creo que eso lo van a disfrutar con cada página de este libro. Sí, hay dos capítulos dedicados a Naturalia porque María, no alcanzamos con uno. Hubo que hacer dos porque había... No, es que la... Quiero decirles que la gente dice que esto no va a alcanzar con un libro. Ya más o menos la gente ni siquiera lo ha visto y dicen que tiene que haber muchos más libros porque hay muchas cosas que contar. Ojalá, ojalá, de verdad, porque fue una bella experiencia y le estamos entregando el corazón abierto con este libro de María y yo al país. Pero sentimos que se lo debíamos a mamá, se lo debíamos a la abuela, se lo debíamos a la maestra, se lo debíamos a la mujer, a ese ser de luz que pasó, que estuvo con nosotros 83 años. Pero sobre todo, Isabel Allende escribió con toda la razón una frase que a mí me taló el corazón. Lo que no se escribe se olvida. Entonces, qué bueno haber seguido este legado y que quede escrito lo que sentimos y que de verdad le sirva a mucha gente. Yo iba a dejar las preguntas, bueno, igual sigo invitando a la gente a que nos ponga sus preguntas para el final del live, hacérselas a Pilar, pero pues no me aguanto y les voy a leer algunos de los comentarios que la gente nos está escribiendo. Arroba Cecilia Escom 54 escribe, lo que concluyo al escucharlas es que no importa dónde nacemos ni la situación económica que tengamos, lo importante son los sueños y Doña Gloria los cumplió. Así es. Arroba Paula Guion Alpiso Mendoza escribe, qué gran legado de mujeres. Arroba Olga Lucía Gallo. En Naturalia Gloria fue la mejor maestra. Bueno, en España, ¿dónde se consigue el libro? Ya lo contestamos, pero recordémoslo. En Apple Books. ¿Verdad Jairo? Está en Apple Books y está en Amazon. Está en Amazon y yo quisiera, María, antes de que sigas leyendo las preguntas, leer la dedicatoria del libro. Por favor. La dedicatoria dice así, para todas las mujeres con historias jamás contadas, para todas las niñas llenas de sueños que buscan referentes femeninos. Este libro es para ustedes. Me he hecho eso, estoy acá comodísimo, quiero decirle. Y lo que pasa es que no puedo perder la compostura, pero estoy muy emocionada. Dice, Pilar, heredaste el majestuoso tono y ritmo de voz de tu mamá. Cierro los ojos y pienso en ella. Y a mí me pasa con María igual, quiero decir. Pilar, te amamos, saludos cordiales, chicas, feliz cumpleaños. Porque Pilar, para las personas que se conectaron un poquito después de que arrancamos, Pilar además hoy está cumpliendo años, imagínense. Y el regalo no lo das tú, a nosotros. Me encantaría tener el libro autografiado. Veo muchos mensajes pidiendo. Ah, bueno, entonces, les vamos a contar, les vamos a contar, porque veo que hay muchas preguntas sobre eso. Lógicamente, Planeta, que le ha metido el hombro a este libro, como ustedes no se imaginan, como les cuento, con un librillo de fotos inéditas, maravilloso, con la caricatura de Vlado al final del libro, cuando Gloria nos dejó, que dice, gracias, voy feliz porque sé que el cielo, si es en colores, será en colores. El libro tiene de todo y más los códigos QR con su voz, pero Planeta no, Planeta España no ha autorizado, digamos, una convocatoria para un lanzamiento formal. Pero, nosotras, María y yo, siempre tenemos un plan B fantástico, y es la cápsula de moda, porque Gloria fue un ícono de moda, y la cápsula de moda, gracias a la gran superficie antioqueña Almacenes Éxito. Entonces, yo llevo 12 años trabajando con Almacenes Éxito, y hemos creado con María una cápsula de moda que se llama Gloria Valencia, por nosotras, por Pilar Castaño y por María, para Blues. Blues es una marca propia del éxito, como es Architect, como es People, como es Broncini, como es Custer. Entonces, el 15 de julio, llega a todos los almacenes Éxito, la cápsula de moda de Gloria, con su collar de perlas, su pañueleta, su flor, sus astres, su capa, sus chalecos, sus vestidos talegos, y ese 15 se va a hacer el lanzamiento en el Éxito del Conti, de la 134. Ahí podemos firmar libros. Acá en Bogotá. En Bogotá. Luego iremos a Ibagué, iremos a Ibagué, y luego iremos a Medellín, iremos a Barranquilla. Entonces, Mónica Fonseca, nosotras te amamos a ti. Te amamos a ti. Mónivella, qué delicia tenerte por acá. No, es que esto está hoy, ¿no les digo? La es más famosa que con ustedes dos. Es que maravilla. Mónica, sí, un soporte y un apoyo inmenso, 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 inmenso. Mónica, que también es súper especial. Hemos tenido también la oportunidad de conversar con ella, y de verdad, Mónica, también es espectacular. Un saludito, Mónica, también. Una gran red. Además, Mónica, mira bien, porque esa belleza de chiringa que tienes, idéntica a ti, un día va a estar así, y se te va a sentar así al frente, como esto que me está pasando a mí, y uno se vuelve loco, Mónica, para que te vayas preparando. Y luego vas a escribir un libro con ella. Claro. Bueno, no se quede sin contestarme, por favor. ¿Cuál, para cada una, fue tal vez el capítulo, la cápsula, o como el momento más emotivo dentro del libro? Bueno, para mí la partida. La partida, María, porque resulta que Gloria hizo una lista. Estaba muy malita, a María le tocó todo, lo le dan en el libro, María estaba solita, le tocó todo, le tocó llevar al hospital, le tocó todo, María, de siete meses de embarazo, durmiendo en el suelo del hospital, al lado de su abuela. Bueno, eso está todo en el libro, y es desgarrador. Y ahí empezó mamá con su pulmoncito, luchando, pero pues era, como lo verán en el libro, medio pulmón, no había nada. Y esa mujer, que como bien lo decimos en el libro, jugó con su voz, y fue lo que enamoró al país, su voz, no había pulmón, en 2.600 metros de altura. Entonces, su partida, ella la tenía clarísima, y me la escribió en una lista de lo que no quería que hicieran con ella. Y, lógicamente, yo no pude cumplir nada, no le pude cumplir nada. Ella no quería avisos. Por ejemplo, ¿a qué te escribí ahí, Pilar? Que no hubiera avisos en los periódicos, que nadie supiera que iba a ver mamá, como así. Hubo tres días, tres días de avisos, tres días porque la gente la quería, la quería entrañablemente. Que no fuera a ver música en la iglesia, casada con Álvaro Castaño, que llevaba 67 años produciendo las más bellas opus, como decía papá, clásicas, pues papá. Hizo la producción más bella en la iglesia, el gimnasio moderno, con una música sacra, bellísima. Que no se hablara de ella en la misa. Que no se hablara, que no se mencionara. Siempre su nombre. Pero imposible. No, es imposible. No, esa la cumplimos con María, la cumplimos. ¿Ah, sí? Tan la cumplimos que el presidente de la República, que estaba haciendo el homenaje, pues dijo, yo voy a subir a hablar porque el padre no habló de su mamá. ¿Qué hacemos? Alguien tiene que hablar de su mamá. Le dije, señor presidente, no puede subir nadie porque mi mamá dio orden perentoria que no... La presunción. Que no la viraran después de que cerrara sus ojos. Al no virarla, estaba hablando directamente a su amor, a su enamorado, al hombre de su vida, a su poeta. Entonces María y yo nos sentamos y dijimos, ¿qué hacemos para que papá en la funeraria no abra el feltro? Entonces María, digo, mamá, tengo el más lindo mantel mexicano blanco. Vamos a ponerlo encima y así papá, o sea, mi papá, su abuelo, no va a quitar el mantel. Pues los señores no saben hacer eso. Entonces pusimos las dos magnolias que han sido el símbolo del amor en mi casa. Cuando yo me casé con el papá de María, yo entré con una magnolia. Cuando mamá se casó, papá no le llevaba nada y se acordó entrando y vio el magnolio en la iglesia de San Diego, la 26. Se encaramó y bajó dos magnolias y le dio a mi mamá la magnolia. Esas dos magnolias quedaron encima del feltro y nunca nadie la miró. Pero para mí despedirla y ver que se fuera, pues la verdad es el capítulo más. Para mí ese fue, no sé, para María. Ok. No, pero mira cómo es. Estás contando una historia tan triste y resulta tan bonita. Gloria, de verdad, fue una mujer increíblemente especial y, por supuesto, lo ha heredado a ustedes dos. María, para ti cuál pudo haber sido ese capítulo. No me atrevería a decir que María te va a decir que los de Naturalia, porque ella en eso es una dura. A ver, María, ¿sí tiene la mamá razón o no? Es posible, es posible. Es posible que, sí, para mí, investigar, estudiar, entender cómo surgió Naturalia, cómo en un mundo que apenas estaba hablando de la naturaleza. No era un tema común, no era un tema que se discutía. Acababa de suceder, digamos, la Comisión Brundtland, en la primera cumbre de la Tierra, en el 72, con unos académicos, unos economistas y unos científicos que han estudiado los límites del planeta y estaban entendiendo cómo estaba creciendo la población del mundo en un nivel exponencial y los recursos de nuestro planeta son finitos. No tenemos un segundo planeta, no tenemos un planeta B. Los bosques son los que son, el mar es el que es, las especies son las que son, la biodiversidad es la que es. Y descubrir y entender este movimiento mundial de conciencia ambientalista maravilloso y Gloria sale con Naturalia al aire en el 74, tan solo dos años después de esto, pues requería una visión absolutamente maravillosa, ¿no? Traerse una RAC Custó a Colombia, montar un programa de naturaleza en prime time. Entonces, para mí, sí, los dos capítulos de Naturalia son de mi corazón. Gran parte de mi carrera periodística se la he dedicado al periodismo ambiental, con Semana Sostenible, con lo que hice en semana. Entonces, sí, era un momento muy especial, muy especial de conexión. Yo me dedico a lo que me dedico por ella en gran medida y, pues, descubrir, reconocer, encontrar cartas, encontrar reflexiones, encontrar archivos, oírla, oírla de nuevo. Yo creo que oírla de nuevo esta mañana en la W, en julio, puso al aire unas grabaciones de mi abuela que son, que son, que son, que son, pues, lo verán ustedes, todos los que compren el libro, en el libro, para los códigos QR, están las entrevistas de mi abuela con Esmeralda Arboleda, están las entrevistas de ella, con Mutis, con Borges, con Gabo, con Cortázar, es decir, es una, es una delicia y van a recorrer el libro por delante y por detrás, leyendo poemas, oyendo la voz de ella. No, con Naturalia, con Naturalia, con la música de Naturalia, la oímos otra vez, y sale la música de Naturalia y sale la voz de Gloria. Eso, la verdad, yo creo que, pues, saber que está entre este libro, es que es increíble ya la magia de todo, María. Está todo ahí. No, y está todo ahí. Muchos coincidentes. Y es, es, es todo nuestro amor plasmado en esas páginas, que estoy seguro les encantará y sobre todo será una gran remembranza, porque muchas de las cosas que recorremos las hemos vivido todos los colombianos, así que, sé bueno. No, no eres la única, María, porque mucha gente sin conocer el libro, pues, efectivamente dicen que, que lo que saben de Naturaleza o de ese amor por la Naturaleza, pues, gracias a Naturalia. Claro, pero si es que ella los carnetizaba, María, tú no habías nacido, pero se llamaba, ella los carnetizaba a los niños y se llamaban los amigos de la Naturaleza, y los carnetizaban y ellos andaban con su carnet en el pecho, rompiendo caucheras para que no mataran a los pajaritos, ayudando a los perros, no, es que era una cosa de verdad muy, muy, muy linda. Y además, y además, ¿cómo cobra de importancia, más que nunca, hoy, ese mensaje de Gloria? Lo que, lo decía ahora María, ¿no? Solo hay un mar, solo hay unas especies, solo tenemos unas estrellas, entonces cuidámoslas, cuidámoslas, que, que, que no sabemos, pues, sobre todo si haya otras, o nos toquen otras, entonces, sí, es muy importante. Así es. María, preguntan que si tú vas a seguir el legado en la televisión, tengo acá unas preguntas sobre eso. Pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué depara el destino. Como les contaba, yo, yo me he dedicado gran parte de mi carrera al periodismo escrito. Hoy en día me dedico a una compañía que fundé con dos socios maravillosos, que se llama Detonante, y tenemos una agencia de impacto, nos dedicamos a hacer proyectos, grandes proyectos que transforman el país, con plataformas de contenido, con diferentes estrategias que logren movilizar, movilizar por el bien común. Tal vez hace, hace ya un año, vieron el gran especial de Colombia Cuida Colombia, eso fue producido por Detonante, estamos trabajando con aliados maravillosos que quieren cambiar el país, y a eso es a lo que yo me dedico, hacer proyectos de transformación social, a inspirar a las comunidades, a transformarlas, a trabajar en temas ambientales, y si la televisión por ahí se me cruza, pues, maravilloso. Todo lo que fluya, todo lo que sea energía bonita, y sobre todo, todo lo que cambie el país. Por eso, este libro es tan importante para nosotras, porque este es un momento en donde necesitamos referentes positivos, en donde necesitamos que nuestras niñas y nuestros niños tengan fuentes de inspiración, que recuerden quiénes fueron esos colombianos que transformaron nuestra historia, y al ver esos legados que se inspiren a querer cumplir los sueños, y al querer construir quijotadas maravillosas como las que hicieron Gloria y Álvaro. Sobre todo lo que están diciendo, y es que no todo está perdido, porque como no hacemos sin oír que todo está perdido, que no hay futuro, que no hay esperanza, que todo está incierto, estamos llevados por la pandemia, desde luego que sí, hay toda una gran destrucción, y la gente tiene rabia, y la gente está inconforme, todo esto es válido. Sí se necesita agarrarnos de butacas, como decía mi abuela, agarra la butaca y siéntate en ella, bien derechita. Esta es una butaca, esta es una butaca para que los colombianos queramos a Colombia, para que nos demos cuenta del tesón, del perrenque del cual estamos hechos. Y Gloria es una representante de esa casta, de esa raza nuestra guerrida, guerrera, que no se frenaba ante nada. Y aquí van a leer todo lo que le pasó, todas las barbaridades, las cosas, los muros que se le atravesaron, y ella como una potranca, saltaba barreras y saltaba muros. Por eso es que este libro tiene un legado para que de verdad lo disfruten y lo atesoren y lo apapachen como lo apapacho yo. Pilar, bueno, no quiero contarles que Pilar es tan de avanzada que hace el podcast. Claro, por favor, promociona tu podcast en este momento para que la gente que ama. Quiero, quiero, es más, María, gracias, porque yo soy la peor para promoverme. Mañana, jueves, porque mi podcast, que se llama La Moda es Más Fuerte que Todo, mañana mi podcast está dedicado, como comprenderán, a Gloria y al libro. Pero el otro jueves, el jueves, no el otro, perdón, el 15, que es el día de la cápsula, va a estar dedicado a María y a la moda, que sale el 15. O sea, mañana es la primera parte que es Gloria en colores. Y el julio 15 es María y todo el tema del libro, pero ya con la moda y la cápsula y lo que ha sido esto. Qué bueno, me das la oportunidad, mamá, de contarles un par de cositas, porque ya que te adelantaste, que no nos íbamos a adelantar, pero ya que te adelantaste. Ya que te caíste de la cama, acércame la crema. Ya que te caíste de la cama, pásame la crema. Las intimidades, las intimidades de la cara por mi vida. No, 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 total. Ya que te caíste de la cama, pásame la crema. Ya que te adelantaste, voy a contarles un par de cosas muy bellas. Lo primero es que la cápsula del éxito está inspirada en Gloria Valencia de Castaño. Y eso quiere decir que están las camisetas con sus frases. Eso quiere decir que tuvimos el privilegio de trabajar con mi prima hermana, que es Manuela Castaño, que diseñó unas bellísimas ilustraciones. Y Susan García, una ilustradora maravillosa, concuñada, pintó el imaginario de Gloria. Y el imaginario de Gloria con el totumos, con las helechos, con todos los totumos, el picaflor, las magnolias. Y eso está, ese print es el hilo conductor de esta cápsula maravillosa que está dentro del forro de la chaqueta, que está en la falda pitillo divina para que se pongan en una noche. En una camiseta. O para ir a trabajar, una pañoleta en la camiseta. Entonces, la colección del éxito es muy, muy bella. Tuvimos el placer de trabajar con blues, de trabajar juntas y diseñar, y llevar este libro a otra dimensión para que lo vivan en colores y lo vivan de diferentes maneras. Bueno, vamos, hay como la televisión, no la televisión, pero las redes sociales también. Se acaba el tiempo, se nos va agotando el tiempo, ya vamos terminando. No hubo espacio para preguntas porque básicamente... Te va a llegar, te va a llegar, vas a ver, te va a llegar. Por favor, por favor. Todo fueron flores y flores y flores. Muchas gracias porque sé que no solo fue especial tenerlas a ustedes, sino recordar esta noche a Gloria, de verdad, muy emocionadas, de verdad, como te lo dije, Pilar, al principio. Tú estás de cumpleaños, pero ha sido el regalo para nosotros. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por participar, por contarnos, por escribir ese libro, porque estoy segura, además, de verdad, que va a ser el primero de muchos. De seguro esto va a ser una cosa muy emotiva para la gente y para los que por primera vez se encuentran con Gloria Valencia también, porque van a encontrar un personaje de verdad como de cuento, como de esos que ya no existen. Gracias a los últimos minutos. Gracias, de verdad, por darnos esta oportunidad valiosísima para nosotras. Estamos ya en el momento en que todos estos apoyos son muy importantes. A María, pues, todos los besos del mundo, que se regrese rápido a estar con su mamá, que la necesita aquí con ella. Y qué rico poderle haber hecho este Recorderis a Cromos, porque Cromos fue mi casa, la casa de Gloria, y sí se merecía Cromos este momento. Bueno, y yo una cuña antes de irnos, María. A quienes quieren comprar el libro, está en todas las librerías del país, en la librería central, en la librería nacional, en la Panamericana, en todos los éxitos de Colombia pueden encontrar el libro también. Quienes están por fuera, está en Kindle, en Amazon, está también en Apple Books. Pero ante todo, salgan a comprar colombiano, compren en la librería de su esquina, compren en la librería de su barrio, apoyemos a esos libreros maravillosos, reactivemos nuestra economía. Quienes tengan la posibilidad, salgan a comprarlo en el comercio, en las calles, en las librerías, lo van a amar. Ay, esa partecita se nos olvidó decirla, perdón, María. Todo lo de la cápsula de Gloria es hecho en Colombia, con algodones reciclados, con materiales reciclados, todo pensando en toda la moda ecosostenible, orgánica, incluyente, fantástica. Y esa moda la van a conseguir el 15 de julio en todos los éxitos del país. Gracias, de verdad. Bueno, y a ti María, besos, besos, gracias a Cromos, gracias a Cromos en nuestra casa, a todas las personas que están conectadas, que queremos, que adoramos, a Lina Arbeláez, la veo conectada, a Mónica por acompañarnos. Mónica divina. Besos. A Paula. Qué emoción. Paula, linda. De verdad que nos emociona. Este es un día muy especial, este es un sueño hecho realidad, es un proyecto que teníamos hace muchos años metido. Gracias, Johnny. Gracias por todo, por estar en Medellín, por las felicitaciones de cumpleaños. Gracias. Y pues qué delicia compartir esta tarde con Cromos. Gracias, gracias, gracias. Saludes al colombiano en Kuwait. Gracias a ustedes. Siempre en su casa. Siempre en su casa, en la revista Cromos. Y bueno, a comprar el libro. Es que... Eres una princesa. Se van a deleitar. Este cuenta es festivo. Entonces, aprovechen. Recuerden. El último record de iris. El 15 de julio, ¿qué es usted en el éxito del country, creo que es? 134. Se lanza la cápsula de moda, pero este libro ya está en los éxitos del país, en Carulla. Y como dice María, en todas las librerías y los libreros, ahí está. Y gracias por... Y fuera, las personas que están fuera del país, ¿dónde? En Amazon, en Apple Books, y en la página de Planeta, hay un link, en una página donde pueden pedir el libro, y les llega a la puerta de su casa. A la puerta de su casa. En Spotify, ¿cómo es el podcast de Pilar? En Spotify, se llama, La moda es más fuerte que todo. Y Moni, ¿tú qué preguntas? Que para comprar la cápsula afuera, todo se compra en éxito.com. A partir del 15 de julio, éxito.com. Ya. Perfecto. Y los arrobas, los arrobas de cada una de ustedes, porque estoy segura que la gente va a pasar a seguirlas inmediatamente. Arroba Pilar Castaño, Pilar Castaño, sin la N. Castaño. Y el mío es arroba... La N en vez de la N. Sí. Eso. Perfecto. Y María. Arroba Lázara López. Voy a ponerlos acá en los comentarios. Ponlos en los comentarios. Eso, eso. Perfecto. Y mañana, mañana el podcast La Moda es Más Fuerte que Todo sobre el libro. Y el otro será el 15 con María. Perfecto. Y que las cumplas muy feliz, Pilar. Muchas gracias. Besos. Buenas noches. Una princesa, María. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.